Tú me convences Cuando tu amor es la medida de mi amor Pero después, cuando te miro a pleno sol No me convences porque hacer el amor No es suficiente, no es suficiente Necesito palabras de alegría Caminar por la vida de tu mano Despertar a tu vera cada día Y vivir en lo bueno y en lo malo Porque tú me convences por la noche Pero así hay mil amantes diferentes Y yo quiero llamarte por tu nombre Porque hacer el amor no es suficiente No, no, no es suficiente No, no es suficiente Tú me convences Cuando tu piel está fundida con mi piel Tú me convences Cuando tu amor es la medida de mi amor Pero después, cuando te miro a pleno sol No me convences porque hacer el amor No es suficiente No es suficiente No es suficiente Necesito palabras de alegría Caminar por la vida de tu mano Despertar a tu vera cada día Y vivir en lo bueno y en lo malo Y vivir en lo bueno y en lo malo Porque tú me convences por la noche Pero así hay mil amantes diferentes Y yo quiero llamarte por tu nombre Porque hacer el amor no es suficiente No, no, no es suficiente No, no es suficiente Tú sí que convences Tú sí que convences, mi niña ¡Olé! Música Porque ser el amor solamente no es suficiente No, 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 no es suficiente Tu amor a mí me convence cuando me entregas tu calor Porque ser el amor solamente no es suficiente No es suficiente Cuando te fundes con mi piel me vuelves loco mujer Porque ser el amor solamente no es suficiente No, 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 no es suficiente Amor, 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 te necesito Porque ser el amor solamente no es suficiente Quiero tenerte No es suficiente Tenerte entre mis brazos Para siempre tenerte Porque ser el amor solamente no es suficiente Mi corazón no es suficiente Y que este amor no tenga fin Y que dure para siempre Música 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 Música